A la prensa, a nuestros compañeros diputados y diputadas de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y de Participación Ciudadana. Con este informe del maestro secretario Alejandro Piña, estamos en la antesala del cierre del ciclo de esta administración. A partir de ahora debemos hacer nuestro balance de la política social, donde se consideren las características de las alcaldías y los grupos prioritarios. El análisis es claro, la falta de articulación de la política social, entendiéndose esta como la coordinación entre las diferentes instancias gubernamentales, nos conlleva a una atención integral y no sólo acciones aisladas que terminan por ser paliativos en la atención a grupos prioritarios. La evaluación va a ser una herramienta básica en la administración de nuestra próxima jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. No sólo me refiero al seguimiento y control de los recursos, sino al impacto de la política social que en realidad tenga una calidad de vida para cada uno de nuestros ciudadanos. La política social es perfectible y no debe por ningún motivo ir de manera mecánica en línea recta. Bajo esta óptica creemos que se debe resaltar el trabajo que se realizó desde Evalúa Ciudad de México y esta será la base de las acciones, las acciones en donde se tomarán las decisiones para que la política social se traduzca en bienestar social de los grupos prioritarios y de todos y todas. En este sentido, en los últimos años se privilegiaron las acciones institucionales por encima de los programas, cuando estas acciones institucionales en estricto sentido fueron creadas para sacar ventaja política y obtener beneficios electorales. La nueva Constitución nos obliga a repensar la política social, concebir al ciudadano desde su individualidad, pero también reconocerlo como parte de una comunidad. Por eso es necesario invertir en infraestructura social que le permita un pleno desarrollo y el pleno goce de sus derechos. Buscaremos impulsar lo comunitario para recomponer el tejido social en las zonas de mayor rezago. La política social será el eje rector de este nuevo sexenio. Esa será nuestra respuesta para acabar con las desigualdades. Para eso necesitamos fortalecer nuestro sistema jurídico en busca de la inclusión. Debemos escuchar y atender todas las voces que quieran enriquecer la propuesta. Quiero hacer una precisión importante. Tampoco se trata de llegar y satanizar todo lo que se ha hecho. No se trata de empezar de cero. Es indudable que el sistema se corrompió, pero es importante retomar lo positivo y hacer los ajustes que sean necesarios para garantizar los objetivos planteados. En este sentido, vamos a tener reuniones en esta Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales para enriquecer la política social de la Ciudad de México. Y quiero hacerle la invitación al secretario que participe y regrese a este Congreso de la Ciudad Primera Legislatura a estas reuniones de trabajo, que nos comparta su opinión desde su experiencia legislativa y de la administración pública, de los obstáculos administrativos y legales para mejorar la política social de esta ciudad. Muchas gracias a todas y todos.